No, no es difícil, la verdad, son los mínimos requisitos, como tiene siendo la Alfa de Hacienda, el INE. El tema del crédito yo creo que no es difícil, sí tenemos ciertos requisitos que todos los bancos tienen esa particularidad en específico. La verdad es que Banca Firme ahorita está muy accesible en cuestión de los créditos. No, no es difícil, es solamente contar con una garantía. No es difícil si tienes la información suficiente, es cuestión de dedicarse a explorar con las diferentes instituciones financieras. No, la verdad, no es difícil, somos un banco 100% digital y nuestro periodo es de 7 a 10 días hábiles en ser otorgados los créditos.